Saludos amigos, bienvenidos a un programa más de CESAN Televisión. En esta oportunidad nos han abierto las puertas de FAO Guatemala, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ya que vamos a abordar un tema importante para la seguridad alimentaria en el país. Para esto nos acompaña Don Diego Recalde, representante de FAO en Guatemala. Don Diego, gracias por abrirnos las puertas y aceptar la invitación. Mucho gusto y es un placer tenerlos el día de hoy en la FAO Guatemala. Don Diego, sin dudarlo, la FAO es un actor importante en el país en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Conversemos en primera instancia de qué manera se adaptan los marcos, el marco programativo que se tiene ya para un nuevo periodo en el país. Muchas gracias por la excelente pregunta. Mire, primero decirles que la FAO ha acompañado a Guatemala desde sus primeras acciones en los años 60, cuando se hizo el primer inventario forestal. O sea, tenemos una larga trayectoria de estar aquí y de acompañarle al Estado de Guatemala en el cumplimiento de sus metas y de sus planes. Sobre el aspecto de seguridad alimentaria, la FAO tiene un marco programático muy interesante con cinco objetivos estratégicos. El primero se refiere específicamente a todo el tema de seguridad alimentaria y nutricional. El segundo tiene que ver con los sistemas alimentarios que tienen que ser sostenibles para poder mantener una población que tiende a crecer aquí y en el resto del mundo. De hecho, para el año 2050, la población pasa de 7 a 9 billones de personas en el mundo y la necesidad de alimentación va a tener que ir en una vertiginosa fase de crecimiento, lo que implica también tener una situación de mayor productividad, mayor producción para poder abastecer a una población creciente, que también en Guatemala es el caso. El tercer objetivo estratégico tiene que ver con el desarrollo de los territorios. Estamos hablando con el desarrollo rural. Ahora, también esos sistemas de alimentarios tienen que ser más eficientes. Toda la cadena alimentaria, y ese es el cuarto objetivo de la FAO. Y por último, el tema de resiliencia, del manejo de los recursos naturales y del cambio climático es el quinto objetivo de la FAO. Volviendo al caso de Guatemala, la FAO tiene aquí un programa que se articula a las prioridades nacionales, al CATUN 2032. Y obviamente también a lo que hace el resto del sistema de Naciones Unidas por medio de la herramienta programática que es el UNDAF o el MANUT en español. Es el marco de programación conjunta de Naciones Unidas. FAO está adherido a eso y obviamente el Estado de Guatemala y todos sus estamentos han estado trabajando conjuntamente con Naciones Unidas para tener una armonización de los planes y programas nacionales frente a lo que podemos ofrecer como cooperantes al país. Definitivamente también FAO tiene un marco de programación específico que está arrancando este año y va por el periodo de cinco años desde este 2017 hasta el año 2021. El primer tiene tres áreas de trabajo. La primera área se refiere al trabajo de la SAN y indica que queremos fortalecer la institucionalidad pública en el tema de SAN y obviamente vamos a estar apoyando directamente la estrategia de prevención de la reducción de la desnutrición crónica que tantas cifras altas hemos visto en los últimos años y que pues yo creo que es hora de hacer todo un esfuerzo coordinado entre actores externos de cooperación para ir apoyando más y más al Estado de Guatemala en esta gran lucha frontal contra el hambre, contra la desnutrición pero también contra la malnutrición porque ese es otro de los problemas graves que estamos teniendo como país. Don Diego, hablando del territorio, ¿dónde tiene presencia FAO? ¿Qué regiones se han priorizado y de qué manera se toma esta decisión? Mire, la priorización de territorios se define conjuntamente con el país y esta priorización en este caso pues la hemos hecho considerando los planes como decía anteriormente, el CATUM 2032, la política del gobierno actual y obviamente específicamente la de los ministerios que también trabajan con la FAO. Estamos en las partes occidentales de Guatemala atendiendo territorios que tienen altos niveles de desnutrición y han sido priorizados así pues las zonas de San Marco, de Bogottenango, del Quichén y estamos también en Corredor Seco atendiendo poblaciones que experimentan cambios climáticos que afectan su capacidad de sostener los medios de vida y obviamente entrar en pobreza y en hambre. Entonces en Corredor Seco también tenemos un área de concentración en Chiquimula, en fin, en estas zonas afectadas por la canícula prolongada pero también acciones más en el ámbito ambiental del manejo forestal en las partes del PT, donde estamos evitando la tala ilegal de los árboles donde estamos haciendo un manejo forestal sostenible donde estamos creando cooperativas donde la ley ProBosque, que también fue apoyada por la FAO pueda tener ahí una aplicación muy interesante donde se genera empleo a través de plantar, manejar bosques de manera sostenible estamos viendo que es una riqueza impresionante para Guatemala como oportunidad de empleo, de trabajo, de generación de nuevos emprendimientos rurales y obviamente 38% del territorio de Guatemala tiene cobertura vegetal bosquiva y obviamente creemos que eso es una riqueza que este país la tiene para el futuro para las generaciones que están llegando entonces un poquito la concentración territorial se refiere a nuestras áreas de mandato prioriza las zonas más pobres pero también atiende los problemas referentes al cambio climático o al tema forestal que también es otra de nuestras áreas de trabajo sabemos, don Diego, que la característica del apoyo de FAO va más allá de un apoyo económico se centra mucho en los aspectos técnicos poder prestar esa asesoría técnica que tanto hace falta en países como el nuestro Exactamente, la FAO es una agencia especializada de las Naciones Unidas para atender los temas de la alimentación y la agricultura entonces, por ejemplo, apoyamos las estadísticas públicas en este caso, en esta semana hemos trabajado con la CG Plan y los demás actores públicos para que el país tenga un mejor entendimiento de los indicadores que van a ser medidos en el ODS-2, que es AMBRE CERO y obviamente vienen de nuestra unidad legal de nuestro departamento, perdón, de estadísticas sea de la oficina subregional en Panamá o de nuestra sede a dar ese tipo de apoyos también hemos apoyado, por decirle, al MAGA en la estrategia de apoyo a la agricultura familiar y economía campesina todo ese diseño importante para que la gestión pública baje a los territorios mediante el Sistema Nacional de Extensión Rural que tengamos a extensionistas capacitados que puedan llegar a las comunidades a transmitir innovación, tecnología pero también conceptos importantes como lo pueden ser el manejo de los recursos sostenibles los temas de género y obviamente tener un abordaje también para la promoción del empleo de jóvenes entre otros temas entonces apoyamos política pública a la CESAN tenemos una relación histórica con la CESAN y desde el inicio hemos estado apoyando la ley que tiene uno de los países que la hizo muy tempranamente la ley de seguridad alimentaria y obviamente todo el sistema nacional ahí ha estado la FAO acompañando todos estos procesos yo diría desde hace más de 15 años y continuamos ese esfuerzo de apoyar la política pública yo creo que un rol central de un actor de cooperación tiene que ser el apoyar la política pública de los países acciones de campo son necesarias solo en la medida que sean demostrativas cito así lo que se hace con el Ministerio de Educación en apoyar la difusión del programa de alimentación escolar que vincula agricultura familiar a compra pública porque las escuelas van a poder comprar a los pequeños productores rurales agrícolas su producción para ser consumida en las escuelas entonces ahí juntamos varios temas educamos en la alimentación y nutrición compramos del estado a los pequeños productores generando economía local más fértil porque se quedaría la plata del estado en las comunidades y cambiamos a una generación de niños para que esta Guatemala camine para adelante de la mejor manera pero a la vez estamos apoyando la ley de alimentación escolar que invito a todos las y los guatemaltecos a ponerle mucha atención y apoyar la ley de alimentación escolar que es muy importante para tener estas metas adelante de manera sostenible poder tener 32.000 escuelas con nueva alimentación escolar con compras públicas a la agricultura familiar va a ser un cambio radical en nivel de los territorios también leyes importantes que hemos apoyado como decía al inicio la ley ProBosque incentivos forestales para mantener este país con la cobertura vegetal adecuada para que no se deforeste para que podamos tener agua en el futuro vital líquido para poder producir y vivir ya hemos visto en occidente no solamente en oriente la grave carencia que hay de este líquido en muchos lugares no existe disponibilidad porque se han feriado los árboles de las cimas de las montañas y ahí es donde está el proceso de captación natural del agua entonces hago esta reflexión porque el agua va a ser es y va a ser un tema importante para Guatemala para que no se lo pierda Guatemala tiene un gran potencial y obviamente ese es uno de los temas también que hemos empujado como ley la ley ProBosque pero también ahora estamos empujando la ley de agricultura familiar para hacer efectivas las compras públicas en toda la institucionalidad pública entonces el trabajo también con la CESAN en política pública estamos empujando la estrategia nacional de prevención de la nutrición crónica para niños menores de 5 años le estamos apoyando al MAGA para su propia estrategia su contribución para este plan nacional que es prioridad nacional y es prioridad para la FAO obviamente para eso estamos en este país y aplaudimos un poco esta voluntad política de realmente tratar de reducir estos indicadores estos índices que son realmente altos todavía en la región América Latina y el Caribe Guatemala tiene una de las incidencias más altas en el tema de nutrición crónica en niños menores de 5 años entonces aplaudimos mucho una voluntad y un deseo de mayor coordinación de la política pública y ahí es donde estamos ayudando y acompañando la estrategia en los diferentes niveles ministeriales gracias don Diego vamos a un pequeño corte regresamos para continuar esta conversación vamos a hablar un poco también de presupuestos y la estrategia que ya se ha mencionado ya volvemos haga clic con nosotros búsquenos en youtube como CESAN GT toda la información generada a través del sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional la puede encontrar en www.cinsan.gov.gt y www.cesan.gov.gt gracias por continuar en CESAN Televisión desde FAO Guatemala don Diego conversamos un poquito de las iniciativas y prioridades de FAO para país pero hablando ya propiamente de la estrategia nacional de prevención de la nutrición crónica y los esfuerzos que hace Guatemala en este tema su experiencia ya de tres años y cuatro meses en el país don Diego como se observa esta iniciativa de gobierno para poder atender este tema Mire, desde mi llegado ha sido pues un poco principal de toda nuestra atención hemos puesto en marcha varias iniciativas tratando de ver juntar visión regional el plan Sancelac con proyectos locales para empujar gobernanza local el día de ayer estábamos en un evento donde se trata de apoyar la instancia de sociedad civil de participación la INCOPAS entonces todo esto va sumando y yo creo que que se mira que Guatemala viene de menos a más está antes el plan de Hambre Cero ahora la estrategia de prevención muy focalizada que es lo que ha variado varía la focalización que va realmente a ver esas familias y esos niños que están en estas situaciones y los va a poder casi que fotografiar y definir con su entorno familiar y llevar más de tres o cinco programas conjuntamente y eso yo creo que va a ser una inversión pública interesante porque va a ir a reforzar de diferentes ángulos la acción pública y obviamente el sujeto priorizado en este caso los niños menores de cinco años en condición de desnutrición crónica y sus familias obviamente porque hay un entorno de familias van a poder recibir programas que pueden ser de prevención de la desnutrición educativos de manejo del agua de la inocuidad de alimentos pero también los programas de atención primaria de salud que los tienen todos los estados ¿verdad? tener los controles de los niños mes a mes las vacunas en orden tener las vacunas poderlas poner poder asegurar un paquete de prevención con todos los insumos de parte del estado yo creo que esto hablando de la ventana de los mil días es fundamental para ir saliendo de esta grave problemática evidentemente que hay problemas estructurales y el problema estructural es la pobreza entonces en la medida que tenemos una visión de conjunto donde si bien es cierto que atacamos el problema con soluciones que puedan ser médicas de atención primaria de salud del entorno del ambiente de la casa de las familias con el manejo del agua la higiene etc también hay que ir viendo los temas de producción de empleo y de ingresos de las familias porque en el fondo estos son problemas de pobreza que tiene Guatemala la desnutrición en sus varias formas son efectos no es la causa y los problemas de fondo siguen siendo los mismos problemas estructurales de pobreza y ahí es donde se tienen que poner mayor énfasis en los siguientes años esta es la visión que nosotros tenemos y por lo tanto también estamos acompañándole al Ministerio de Agricultura para que pueda atender a estas familias en su producción en sus medios de vida y esto implica huertos comer mejor tener disponibilidad de alimentos para la familia completa y poder tener también en algún caso excedentes para entrarle al mercado y generar sus ingresos y salir de la pobreza por esa vía entonces yo creo que fundamentalmente la estrategia tiene que tener múltiples puntos de entrada atender la problemática pues del grupo etario en la fase de prevención de la salud es fundamental pero también sin descuidar los temas estructurales de la pobreza que tienen que ver con tenencia de la tierra tienen que ver con las causas verdaderas que es la pobreza misma por no tener un empleo un autoempleo y ahí se puede llevar innovación tecnología se pueden hacer asociaciones cooperativas para producir comercializar y vender lo hemos probado en campo se puede también en Guatemala el modelo de desarrollo de Europa y cito países como España o Portugal o Italia fundamentalmente se centró el gran cambio en los años finales del siglo de 1800 toda la producción se vuelve muy asociativa cooperativa entonces los pequeños productores se juntan los productores por decirle de aceite de oliva se van a juntar los productores de las olivas y van a llevar a un centro de acopio su producción y de ahí la van a transformar colectivamente y la van a comercializar colectivamente y se reparten después las utilidades en base al aporte de olivas frescas ese tipo de mecanismos son viables lo estamos viendo en Guatemala y esas son las alternativas que tenemos que ir empujando como FAO como al país al MAGA estamos en un permanente diálogo y vamos a llevar a terreno este tipo de soluciones porque entonces estas familias con mayores ingresos van a poder tener acceso a todo lo que les hace falta en su dieta y en su alimentación y obviamente van a poder tener también acceso a los demás servicios agua salud inclusive si no hay en la cercanía salud pública pues puede ser también pagar en su defecto entonces yo digo que es un proceso en el cual nos encontramos hay diferentes puntos de entrada y es necesario sí como Estado tener la visión de conjunto y yo creo que hay los elementos en este momento el programa de agricultura familiar que apoya también la economía campesina es un programa estrella del MAGA que yo creo que va a cumplir este otro propósito y esto se va a juntar con lo que haga educación en la alimentación escolar con lo que empuja la CESAN como política pública con lo que tenga que hacer el Ministerio de Salud en la prevención de la salud sobre todo para los niños y la ventana de los mil días entonces yo digo que es mantener a la familia y todos sus miembros por un periodo prolongado con diferentes programas lo que va a tener al final el impacto que todos queremos ver mover esos indicadores si es posible y también para ello el Estado de Guatemala y la sociedad guatemalteca en su conjunto necesitan hacer una seria reflexión sobre los temas del presupuesto público los temas tributarios o sea una reforma fiscal que haga factible mover estos indicadores con presupuestos adecuados los presupuestos no son los mejores Guatemala presenta una de las cargas tributarias más bajas de la región según un estudio que acaba de sacar la CEPAL hace una semana en el 2014 tiene la carga tributaria más baja de América Latina y el Caribe los países que están mejor son los que tienen carga tributaria más alta pero obviamente no solo basta tener los recursos en el Estado en el presupuesto público en el Tesoro hay que invertirlo en las prioridades invertirlo en las prioridades los pocos recursos estamos viendo que se están invirtiendo en las prioridades entonces existe la voluntad política pero están faltando los recursos para poder tener mayor impacto y que este resultado final que es bajar estos índices no se dé en 10 años ni en 20 que se pueda dar en 5 en 7 como lo han hecho en otros países de la región y cito pues en esta región países que han logrado hasta premios muy vecinos de nosotros pero Perú lo está haciendo muy bien Honduras sacó sus objetivos del milenio pues también fue premiado por haber reducido pobreza y hambre a la mitad para el año 2015 entonces ahora hay la gran meta los objetivos de desarrollo sostenibles la número 2 dice hambre cero y Guatemala y el resto de los países del mundo estamos todos los países comprometidos en lograrlos si se puede con un esfuerzo de país donde toda la sociedad da su aporte da su contribución y aquí estamos hablando de la necesidad de una reforma tributaria y fiscal desde luego que eso va a ser uno de los medios por los cuales y no es tampoco empujarlo al límite que vaya a afectar la producción o al sector privado no, se trata de hacer lo que hacen los demás países tener un recurso un presupuesto que permita la salida de la pobreza de casi el 60% de la población si estamos hablando de 15 millones de personas estamos hablando de aproximadamente 8 o 9 millones de pobres señores esto es una cifra muy grande y el país no puede continuar así se generará una nueva crisis política se generarán procesos complicados si no actuamos el día de hoy llevando unos presupuestos que puedan efectivamente cambiar esta situación el potencial de Guatemala es enorme recursos naturales abundantes un bosque impresionante pisos ecológicos donde se puede crecer de todo realmente el café por decir un producto estrella es de la mejor calidad y todas las mesas del mundo lo quieren entonces las oportunidades están ahí está la producción de azúcar están varios productos que son de exportación yo creo que puede ser el granero de Centroamérica tranquilamente Guatemala exportar a Estados Unidos exportar a Europa generar muchísimos empleos pero también fuera del sector rural del sector agropecuario yo creo que las oportunidades para turismo comunitario turismo digamos que vaya a buscar la cultura la culinaria local podemos tener negocios rurales importantísimos como ya lo hacen otros países incluyendo nuestro vecino El Salvador uno tiene rutas turísticas donde hay mucho empleo local en las familias en las comunidades y esto es un poco la manera también para proyectarse las riquezas de Guatemala turísticas son enormes no solamente es Tical y el lago Datitlán yo creo que hay unos volcanes hermosos para explorar y ahí hay las oportunidades para las comunidades de montar sus negocios y de hacer autoempleo y salida de la pobreza por esta vía porque no hay otra manera de salir de la pobreza lo que digo gran potencial para Guatemala es también que toda la sociedad en su conjunto se define estas metas y obviamente empuje para empleo para producción para nuevos emprendimientos y que los jóvenes tengan un nuevo liderazgo porque eso también falta no hay una política de empleo hacia la juventud sobre todo la juventud rural está muy abandonada estamos con MAGA trabajando en una política para la juventud rural y se está por publicar próximamente la idea es cómo empujamos los emprendimientos de jóvenes para que se queden en sus lugares para que no tengan que emigrar la emigración no siempre es lo mejor que se puede hacer hay muchas oportunidades de negocio en Guatemala aprovechémoslas gracias don Diego para finalizar queremos que usted envíe un mensaje a la ciudadanía de cómo se puede articular para poder involucrarse también en este tema que no es un tema de Estado sino lo hemos tratado como un tema de país exactamente el tema de país es fundamental la pregunta es podemos todas y todas los guatemaltecas y guatemaltecos apoyar empujar una estrategia de desnutrición de prevención de la desnutrición crónica por supuesto que sí cada uno desde nuestro espacio personal individual familiar podemos contribuir efectivamente haciendo bien lo que hacemos trabajando de manera honesta construyendo ese producto interno bruto dando lo que sea necesario para que nuestras familias estén mejor y obviamente contribuyendo con nuestros impuestos de manera seria honesta para que el presupuesto público de Guatemala tenga la capacidad de mover todos estos indicadores tan graves de pobreza pobreza extrema y de desnutrición que es lo que más a nosotros como la FAO creemos que el derecho a la alimentación es el derecho principal que tiene todo ser humano en este planeta y obviamente tenemos que hacer más conciencia de que todo lo que botamos de nuestra mesa pues a alguien le va a faltar que no desperdiciemos comida que si podemos compartir la compartamos que si podemos apoyar a una institución pública religiosa privada para socializar parte de lo que nosotros nos abunda nos sobra y a veces desperdiciamos que lo hagamos una actitud más solidaria yo creo que con eso se va resolviendo parte de estos problemas y asumirnos nuestra dosis de responsabilidad frente a los indicadores tan graves que tiene Guatemala en cuanto a la seguridad a la inseguridad alimentaria y nutricional y obviamente yo creo que haciendo ese acto de conciencia de solidaridad este país seguro por la bondad de la gente va a salir adelante y lo va a hacer bien apoyen al Estado no piensen que el Estado no va a hacer su trabajo apoyarlo significa darle esa fuerza y esos recursos para que pueda hacer bien su trabajo muchas gracias gracias don Diego y a usted que nos observa gracias por sintonizarnos queremos agradecer también al equipo de FAO Guatemala por haber facilitado poder estar el día de hoy acá y los esperamos en un próximo programa a través del canal de gobierno muchísimas gracias muchas gracias gracias